Mi querido desamistado, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo, yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerdo, es el amor de este pueblo, si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un pueblo descansado, malo más que el día. Mi querido desamistado, yo les agradezco por todo lo que les han rogado por mi salud, espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía, por eso la victoria será nuestra, tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga sin caiga. Decido una sola cosa, estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi talud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón, yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre destudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino que no les de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!